y nos dispusimos de hacer todo un plan integral que permitiera junto con el municipio garantizar reserva hídrica no solamente para el corto plazo sino para el mediano y para el largo plazo y por eso arrancamos toda una serie de actividades, en especial el aumento de la capacidad hidráulica de este embalse que al momento de nuestra llegada tenía 140.000 metros cúbicos y con los trabajos que arrancamos hace aproximadamente unos cuatro meses hemos garantizado ampliarlo a 80.000 metros cúbicos más es decir, estamos llegando a 220.000 metros cúbicos en este sector que garantiza un suministro especial para algunos sectores del casco urbano que así lo requerían además de este importante proyecto, pues esperamos poder hacer una ampliación adicional de la capacidad de recibo esperamos hacer una reestructuración del proyecto y poder pasarlo a Ventanilla Regional y en la Ventanilla Regional poder hacer una adición al convenio que ya se suscribió con el municipio y garantizar unos metros cúbicos adicionales que nos permitan estar a muy poco de los 300.000 metros cúbicos naturales en los cuales se pensó, se podría almacenar en este gran cuerpo de agua pero también quiero contarles que no solamente es este proyecto sino también es un proyecto que permita interconectar el sistema de agua en bloque con Bogotá en este momento estamos en estudios y diseños adelantados por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá por un valor de 4.000 millones que incluye un ramal, tubería desde el municipio de Madrid hasta Facatativá garantizando una tubería supletoria para que en los momentos de escasez de agua esa válvula pudiese ser abierta y permitir completar los déficits de caudal que tengamos en épocas de intenso verano este es un proyecto de aproximadamente unos 100.000 millones de pesos que va a lograr triplicar la oferta de agua para municipios como Funza, Madrid, Mosquera va a permitir llevar el agua al 100% a la tubería que ya estamos extendiendo para el acueducto de La Mesa y Anapoima y con esta tubería supletoria, o mejor, esta tubería que nos permitiría interconectar a Facatativá para un suministro supletorio, pues esperamos que en el mediano y en el largo plazo se pueda consolidar ¿Qué vamos a hacer en este gobierno? vamos a tener los estudios y diseños y vamos a lograr el cierre financiero de una primera gran fase que tendrá la siguiente característica y es tener una tubería alterna que tomamos desde la avenida Ciudad de Cali por parte de la empresa de acueducto de Alcantarilla de Bogotá la llevamos hasta Fontibón, esta primera fase tendrá una inversión de 50.000 millones de pesos y después que el próximo gobierno pueda tomar esa tubería desde Fontibón y llevarla a los diferentes municipios incluida Facatativá con la construcción de los tanques de almacenamiento en diferentes puntos que permita que esa agua sea bien administrada para las épocas o para los horarios valle y los picos que se nos presentan de consumo esto sin duda significaría garantizar el agua a 30 años de crecimiento que pueda tener Facatativá entonces esa es una gran y muy buena noticia no solamente estamos hablando de un plan contingente que utilizamos en 2016 para garantizar suministro hídrico sino también que este sea el gran aporte estructural y de largo plazo para la ciudad gracias a la alcaldía, a la administración municipal que firmó un plan de acción con empresas públicas de Cundinamarca en cabeza de su alcalde Pablo Emilio Malo pues hemos logrado no solamente este gran avance en Santa Marta sino también dejar ya viabilizados dos grandes proyectos el proyecto de un nuevo pozo deudoro a ponte que permitirá clausurar el existente que ya está en etapa de debilitamiento y poder hacer uno nuevo que nos garantice 40 litros por segundo adicional de caudal pero también en tierra grata que es un sector veredal del municipio poder construir otro pozo profundo en donde estaremos garantizando los recursos esperamos viabilizarlo para el segundo semestre